¡Muy buenas familias! ¡Venga arriba que empieza a cometerla! ¡Ve a ver que os vea hoy! Bueno, bueno, bueno. Y estáis de categoría como nuestro ingrediente estrella de hoy. Y toda una categoría dentro del mundo de las carnes. Hablamos del ganado retinto. Maravilloso. Una carne de pura raza, natural y con un exquisito sabor a campo. Y vamos a hacer una receta de verdad divertidísima. Vamos a cocinar crujiente de carrillada de retinto. Divertidísima, insisto, y muy curiosa. Como también curiosa y preciosa en nuestra ciudad o destino de hoy. Nos vamos a la provincia de Cádiz, a un lugar maravilloso llamado, de verdad, Castellar de la Frontera. Castellar de la Frontera es un municipio gaditano de la comarca del campo de Gibraltar. Este enclave fronterizo que se convirtió en terreno de lucha entre musulmanes y cristianos hasta su conquista en 1434, todavía conserva en su casco urbano rodeado de murallas la estructura árabe en la mayoría de las casas ajardinadas. Sus habitantes guardan aún la tradición de cerrar por la noche la puerta de la ciudad amurallada. Dentro de su término municipal se encuentra la finca La Almoraima, con ricos cultivos, extensos bosques dedicados a la explotación del corcho y una gran riqueza cinegética con especies de caza menor y mayor. Sus productos agrícolas se destinan a la venta o se utilizan para alimentar el ganado de la propia finca, que cuenta con más de mil cabezas de ganado vacuno en las explotaciones de presillas y sierra. En la primera se crían terneros de pura raza retinta, raza autóctona de una calidad cárnica excepcional. En sierra, dentro del parque natural de la Sierra de los Alcornocales, se crían dos razas andaluzas en peligro de extinción, la raza pajuna y la raza cárdena andaluza. Además, dentro de esta finca encontramos una casa convento, que data de 1603, convertida hoy en hotel, y que cuenta con un restaurante famoso por sus exquisitas elaboraciones. Muchísimas gracias de verdad a los compañeros por este precioso vídeo que han elaborado. Y nosotros hoy vamos a hacer una receta, decía al principio, divertida, pero va a tener dos partes. En la primera vamos a hacer una receta tradicional, la de toda la vida, un guiso de carrillada, en este caso retinto. Y en la segunda, con esas carrilladas ya cocidas, vamos a hacer ese crujiente que os decía, diferente. Si os parece, vemos ingredientes y empezamos. Carrillada de retinto, vino tinto, cebolleta, tomate, pimiento verde, zanahoria, laurel, ajo, pimentón dulce, pasta brick y patata. ¿Qué? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Empezamos? ¡Vámonos que empezamos! Familia, hoy más que nunca estoy feliz. Más que nunca porque yo siempre ya sabía que me gustó de un capotazo y he visto en el vídeo unos pedazos de animales y digo, hoy el capotazo va a estar más que justificado. Además, ya sabéis que el ganado retinto es un ganado, primero, que está suelto en el campo, lo cual hace que recorra distancias para alimentarse, aguanta muy bien los cambios de temperatura, de los fríos inviernos a los calurosos veranos, se adapta muy bien, pero tiene... A ver, a ver, tampoco hay que ponerlo tan cerca, hombre, que yo el capote lo hago de broma. ¡Uf, vaya pedazo de cabeza que tiene esa res, eh! ¡Qué barbaridad! Ah, mira, es la 1242. Yo es que la que toreo siempre es la 1243. Yo... Ese no, ese no. No, pues decía, es incluso un poquito osco. Es... No es que sea muy entrañable, acércate, acaríciame. Y sobre todo, como hay un corderito así, un corderito, digo, perdón, un becerrito, cerca, cuidado, eh. No hay problema, si sabéis torear no hay problema, os acercáis, no pasa nada. Pero, ¡buf, cuidado! Vámonos, vámonos. Ahí vamos. Un momentito, amador, eh. Un momentito. Es que está muy grande. ¡Eh, eh, eh! Está muy grande. ¡Ahora! ¡Y ahí que empezamos! ¡Saltito! ¡Y ahí empezamos! Bueno, vamos a poner una cacerola al fuego, porque lo primero que vamos a hacer, hablando de cocina ya, es sellar la carne. Vamos a hacer que se forme una costra y después nos mantenga más los jugos dentro y nos quede más jugosa. Damos temperatura, le vamos a poner... un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra. Aquí. Bien, cubrimos la base. Bueno, bueno, además, bueno, el ganador retinto, ya sabéis que... Bueno, el peso, no es que cada uno pese igual, pero un peso medio pueden llegar a pesar... Por ejemplo, las hembras pueden llegar a pesar mil kilos y los machos mil cuatrocientos kilos. No os digo nada. No os digo nada. Y... Bueno, hay un chiste... ¿Me atrevo con un chiste, amador? Venga, va a ser malo, pero me lo contaron hace tiempo. Está una familia en el campo y de repente aparece un ganador retinto y sale corriendo para ellos. Dice, macho, qué susto. Mi mujer se subió encima del coche, yo me subí a un árbol, menos más, menos más, que mi cuñado, niño, se puso de pie y le pegó allí dos muletazos. Dice, ostras, yo no sabía que tu cuñado era torero. Dice, no, no, es cojo, es cojo, es muletazo. Muletazo. Le pegó... No ha sido malo, ¿eh? Ha estado bien. Bueno, vamos a poner... Mirad, el aceite calentando. Le vamos a poner a la carrillera, ahora sí, mientras se calienta el aceite, le vamos a poner un poquito de sal y un poco de pimienta. Aquí, tranquilamente. Bien. Empieza a oler ya aceite calentito, buena señal, pues vámonos. Ahí va. Vamos a marcar. Mirad, con tres carrilladas va a ser suficiente porque la carne de fuego, os decía, la vamos a deshacer y entonces vamos a tener bastante más cantidad de carne al estar deshecha. Vamos a traernos las verduras ya para acá. Aquí. Vamos a ponerlo todo por aquí. Y empezamos. Lo primero, mientras tranquilamente la carne se va rogando, le atacamos a la cebolleta. Vamos a poner por la mitad dos cebolletas o si queréis, en casa, una cebolla grande también, ¿eh? Se le puede poner. Voy a quitarle esta parte. Ahí. Le quitamos la capa exterior y el guiso. Por supuesto, damos las dos opciones. ¿Nos queremos quedar con la receta tradicional? Pues nada, nos quedamos con la receta que está riquísima. La servimos con unas patatas. Bueno, unas patatas fritas le va de escándalo a nosotros. Después, igual que vamos a hacer el crujiente de carrillada, vamos a sorprender con unas patatas diferentes. Unas patatas, ya veréis, cocidas, pero no cocidas en agua. Vamos a aprovechar la propia salsa de la carrillada. Esto fuera y esto fuera. Venga, vámonos. Mirad, la salsa se va a triturar, por lo tanto, no hace falta que piquemos mucho, porque después, ya os digo, le vamos a dar con la batidora para ponerla bien fina. Vamos aquí. Dejamos que la carne, nada ahí, se esté sellando, que se selle bien. Hay personas, por ejemplo, que al hacer este procedimiento del sellar la carne, le gusta darle con un poquito de harina. También es una opción. Yo, por ejemplo, eso lo hago a veces cuando hago la cola de toro. La cola de toro, pues sí, le doy un poquito de harina, pero opcional. Vámonos. Damos la vuelta, con cuidado, ahí. Ahí en medio, bien sellado. Lo bueno que tiene es que no salpica, como veis. Qué barbaridad cómo estoy poniendo esto. Vamos ahí, venga. Tenemos la cebolla, seguimos avanzando. Le vamos a poner también ajo, que lo tenemos aquí, le vamos a poner también zanahoria. Vamos a ver, aquí, la zanahoria bien pelada. ¡Epa! Que se resbala. Ahí está. El ganado de más retinto tiene una cosa peculiar, que es que se alimenta, hemos dicho, exceptuando ciertas ocasiones en las que, por un poco aumentar la productividad, se alimenta de piensos que se le han autorizado, casi siempre es cosas que va encontrando en el campo. Y esas cosas, en las dehesas, sobre todo en las dehesas de Andalucía y de Extremadura, que es donde más se da este ganado. Pues en ese alimento se va encontrando también hierbas aromáticas, por ejemplo. Y eso, ¿qué conseguimos con eso? Pues con eso conseguimos que tenga como tonos de tomillo, tonos, así como tonos agradables en boca, a veces tonos de romero. Es una carne que sabe, decíamos al principio, tiene un exquisito, exquisito sabor a campo. Y además es natural, 100% de aquí, de Andalucía. Bien, retiramos la carne y ahora la tenemos aquí fuera y vamos a ir añadiendo. Venga, vamos a ponerlo. Tranquilamente, vámonos ahí. Cebolla, ponemos aquí, la cebolla por un lado. Muy fácil, de verdad, no tiene más misterio. Cebolla, ahí, vamos a poner dos dientes de ajo, que no hace falta filetearlo mucho, lo fileteamos un poco para facilitar, pero decía, no mucho porque después los vamos a triturar. Dos dientes de ajo, le añado dos hojitas de laurel, ¿qué ponemos ahí? Un momento de la mano, para el ajo, ya sabéis. Ahora, le vamos a poner un poquito de zanahoria. Y mirad, y no es la primera vez que os lo voy a mostrar, si vamos viendo la cacerola, abajo se empieza como a formar un dorado, como un poco de pegado, eso de la carne. No pasa nada, tranquilo, porque cuando le echemos el ácido del tomate, se arregló todo. El ácido del tomate vamos a aprovechar y va a despegar todo ese sabor que hay ahí y nos va a dar un toque buenísimo. Las zanahorias con cuidado, cortamos en rodajas y para adentro. Bien de verduras, importante, bien de verduras, que tenga sabor. Le vamos a poner también un pimiento verde, si tenemos pimiento rojo, pimiento rojo. Importante aprovechar siempre en la nevera. Lo he dicho así como muy aprovechar lo que hay en la nevera. Me ha quedado bien. Ponemos aquí, esta tirita la quitamos de semilla, ahí, y vamos, fácil, fácil, fácil. Ahí. Esto lo bueno es cuando los restaurantes te dicen tienes que marchar carrillada para 300, ahí, vamos a marchar verduras. No os digo nada, toda la mañana le he ido con la verdura. Lo que pasa es que tenemos unas ollas que se llaman ollas basculantes, son inmensas, y además lo bonito que tienen esa olla que después para volcar tienen como un resorte que le va dando y va girando. Increíble, se hacen preparaciones para muchísimas personas. Esto fuera, a los tomates sí que le voy a dar un momentito un lavado rápido, le quito el pedúnculo este aquí. Venga, un poquito bajo el agua que esto, igual que os digo muchas veces que lo he lavado, el tomate hoy no lo había lavado, el pimiento sí, pero el tomate no. Está bien, no pasa nada. Listo, verdurita controlada, venga, quitamos aquí y lo único que antes de añadir el tomate justo lo que voy a añadir es pimentón, pimentón dulce. Y lo añadimos justo antes del tomate, que esto fuera, ahí va. Fue el tomate, mirad, un poco seguimos toda la rutina con la verdura en el corte. Generoso, cortamos aquí, cortamos ahí y cortamos ahí. Después tranquilamente la acarrillada la vamos a hacer a fuego lento que vaya engordando tranquilamente el caldo y se vaya ablandando la carne y tiene que estar pues unas dos horas, dos horas y media, dependiendo del tamaño. Entonces, por eso el tomate y todas las verduras van a tener tiempo de sobra para hacerse y cocerse. Aquí. Pues entonces, nos venimos, tomate preparado, meneamos aquí un poquito. Yo quiero mostraros, veis aquí cómo está el pegadito ese, se ve bien, ¿no? ¿Veis ahí? Se ve, ¿no? Pues ahora vamos a añadir el pimentón, voy a mezclar y veréis cuando añadamos el tomate cómo se va despegando todo. Pimentón, mezclamos un poquito y venga, vámonos con el tomate aquí. Y el ácido del tomate empieza a hacer su trabajo. No solo nos va a dar sabor el tomate en sí, sino que nos va a aprovechar para rascar todo el sabor que tenemos en la cacerola. Veréis, ahí empezamos, mirad, cogemos el tomate y nos vamos a la zona, mirad, y hacemos así, con el tomate, con este cachito, por ejemplo, aquí, que se vea. Y vamos pasando y mirad cómo, qué maravilla, cómo limpia. Si estuviera quemado, evidentemente, no nos interesaría, pero como está doradito, todo ese sabor a carne, sabor a verdura, ahí, vamos dándole y vamos rehogando tranquilamente, ahí, venga, seguimos. El tomate ya se está haciendo, vamos a limpiar un momento aquí. Es que a veces hay recetas que no nos conviene transformar, siempre lo digo, mucho el alimento, porque podemos correr el peligro de destruirlo. Tanto lo hemos transformado que al final le ponemos a veces tantas cosas que uno lo prueba, no me digáis que nos ha pasado a veces que vais a comer un sitio y os dicen, oye, qué carne es esta, dices tú, esto, cerdo, pues mira, ¿no? No, vamos a respetar, sobre todo si tenemos un género tan bueno como este. Ponemos aquí y ahora mirad lo que vamos a hacer. Vamos a devolver la carne con toda la sangrecita que tiene aquí, la ponemos ahí, bien repartida, tres carrilleras, suficiente, fuera, nos venimos, cogemos medio litro aproximadamente de vino blanco, dos vasos si queréis, generoso, vino tinto, le ponemos aquí, que queréis ponerle vino blanco, vino blanco, lo único que la salsa entonces os quedará más clarita, el sabor un poco diferente, evidentemente, le damos fuerza para que el vino empiece a hervir y ahora vamos a cubrir con agua, que aprovechamos la misma jarra del vino y hay que cubrir bien de agua, yo voy a cubrir una primera parte, pero si va a estar dos horas, dos horas y media hirviendo, esto va a requerir bien de hervor, entonces, yo le doy simplemente un poquito, mira, el laurel que se quede todo dentro, lo que le doy es un poquito de hervor al vino para que coja un poquito de fuerza, a ver, ahí, ahí ya está, hay personas, por ejemplo, en esta receta lo que les gusta es, ahora dejamos reducir muchísimo el vino, pero yo como va a estar dos horas y pico hirviendo, tampoco, de verdad, tampoco pasa nada, le podemos echar tranquilamente el agua, ya ha empezado a hervir, pues hacemos así, y yo creo que esta, como esta, por lo menos dos más, sería más fácil lo vamos a acercar a la cacerola, pero ya que he empezado a echar las arritas, ya no voy a dar mi brazo a torcer, ya no me va a ganar a mí la cacerola, ponemos ahí, y lo único que sí le voy a poner un poquito de sal, que el agua, ya sabéis, sal tiene poca, ahí, lo vamos a dejar tranquilamente, cuando empiece a hervir, y tenéis que estar pendiente, porque a lo mejor hay que desespumar, para ir levantando un poquito a lo mejor, ya sabéis, no de suciedad, sino de impureza, y habrá que desespumar, la carne tenía sal, pero le ponemos también sal a nuestra salsa, le damos así, un poquito de remover aquí, y ya está, y familia, tiempo, clac, dos horas, dos horas y media, pincharemos la carrillada, y cuando esté tierna, en ese momento, estará nuestro guiso hecho, apartaremos la carrillada, y trituraremos la salsa, pero eso, más tarde, hacemos el primer repaso, y seguimos cocinando. Para guisar las carrilladas, salpimentar la carne, y dorarla en el aceite de oliva virgen extra, apartar y reservar, y en ese mismo aceite, sofreír las cebolletas picadas, los ajos laminados, y dos hojas de laurel, trocear las zanahorias, y el pimiento, e incorporarlos, junto con una cucharada de pimentón, y los tomates cortados, dejar freír brevemente, y devolver la carne a la cacerola, verter el vino tinto, dejar hervir, hasta que pierda el alcohol, y cubrir con agua, añadir un pellizco de sal, y dejar cocinar a fuego medio, hasta que la carne esté tierna. Este ganado, se alimenta durante las épocas de primavera, aprovechamos los pastos que tenemos en la finca, y una vez que llega el verano, pues bajamos el ganado a zonas de cultivo, a aprovechar la rastrojera que se llama. La carne de retinto, es rojiza, es rojita, es muy sabrosa, y animamos a todos que vengáis, a probar nuestra carne de retinto, que es muy sabrosa, y pues nada, aquí estamos, esperándola. Primero se corta el salomillo, se sella, y se deja que tenga su jugo, y después, pues hacemos una reducción de Pedro Jiménez, echamos un poco de azúcar moreno, para que coja cuerpo la salsa, y la echamos al salomillo de retinto. Está riquísimo, vamos. Pues cómo va, riquísimo, con este pedazo de carne, mirad, 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 bueno, lo he apartado, lo voy a poner así, para que lo veáis, mirad, 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 blandita, blandita, se queda hasta la marca, le clara el cuchillo y se queda la marquita ya, vámonos, importante, que esté bien, bien blandita, para ahora, la vamos a deshacer, pero primero, carne por aquí, esto, apagamos un momento el fuego, aquí tranquilamente, no lo pegamos aquí, porque vamos a triturar la salsa, directamente, no pasa nada si la salsa quede un poquito más líquida de lo normal, porque ahora, ahí vamos a cocer unas patatas, he quitado importante, las dojas de laurel también, la hemos quitado, ahí va, se va a ir aclarando el color, pero ya sabéis que os decía antes, la podemos hacer con vino tinto, o con vino blanco, dos opciones, ahí, un poquito más de fuerza, más de alegría, ¿no? Trituramos ahí, no la pasamos, en absoluto, ya sabéis que yo no soy muy partidario, más que cuando es estrictamente necesario, pasar o colar las salsas, aquí un poquito, con tranquilidad, este es el famoso momento del truco, el ingrediente fundamental, ya sabéis, lo hago mucho, sin el que esta receta no sale igual, ya sabéis cuál es, pues ponerle un poquito, queda de escándalo, con ese puntito que le hemos dado, ¿lo habéis oído, ¿no? ¿no? Vale, no, os decía que lo único que le ponemos un... y entonces ya con eso, queda perfecta la receta, broma, mirad, le damos así, como la verdura ha estado mucho tiempo, ¿veis? cociendo, con un poquito que le hemos dado, mirad que salsa más suave, y delante vuestra, ¿eh? la hemos triturado, aquí no hay trampa ni cartón, entonces, cómetelo, vámonos, pipirip, pipim, esto fuera, esto fuera, ahí, cuidadito, la volvemos a poner al fuego, y ahora, si de guarnición, queremos ponerle unas patatas, pero en lugar de patatas fritas, le vamos a poner, para que sea un poquito más suave, patatas cocidas, pues que mejor, que cocer unas patatas, donde, en el agua, no, en la propia salsa, pues le vamos a dar, un poquito de base, a la patata, vamos a ponerle ahí, para trabajar más cómodo, para que no se nos mueva, y ahora vamos a cortar, mirad, rodajas finas de patata, que tenéis en casa una mandolina, mandolina, ya sabéis, mandolina, ese instrumento que hacemos, y van cayendo las rodajitas de patata por abajo, pues eso, yo las corto finitas, que las queréis cortar un poco más gordas, lo único que pasará, cuanto más gorda la cortéis, pues más tiempo después, para cocerse, la última, mirad, clavamos el principio del cuchillo así, si queréis, y ya cuando llegue aquí, apoyáis con cuidado, ya tenemos cortada, pues directamente, vamos a cortar la otra ya, también, patata, pelada, lavada, y directamente ya, ni la secamos, porque va a ir dentro de, de líquido, en este caso de salsa, salsa que tiene todo el sabor, de verdad, de la carrillada, hay un olorcito ahora mismo, a salsa que uno no sabe, si echarle las patatas, o un bollo de pan, y empezar a hacer barquito, que alegría, que felicidad, que cosa más sencilla, un simple barquito de pan, maravilla, bajamos un poquito la intensidad, ya ha hervido bien, ya sabéis, siempre que trituremos algo, una salsa, la trituremos, hay que darle después, un pequeño hervor, para que el aire que se ha metido, dentro de la salsa, ese aire se vaya afuera, y de esa forma, las salsas nos aguantan más tiempo, añadimos patatas, ahí sin miedo, no digo nada, estas patatas como están, no digo nada, ponemos ahí, y ahora lo único, con suavidad, vamos moviendo, y ya está, y familia, mirad que pinta tiene esto, pues vamos a dejar, que las patatas, se vayan cociendo, un poquito, nada, y en un minutito, estamos de regreso, nada, familia, las carrilleras, en cuanto pierden, no hace falta, ni que se enfríen, pierden un poquito, de temperatura, le damos así, con el cuchillo, y las vamos a desmenuzar, por lo tanto, estamos ante una receta, que nos sirve, para aprovechar carne, que nos haya sobrado, no solo de carrillera, imaginaros que hacemos, un puchero, pues podemos hacer esto, con la pringada también, con toda la pringada, que nos sobra, con el morcillo, con el jarrete también, de hecho, de la carne retinta, por ejemplo, yo normalmente, cuando la busco, no siempre encuentro carrillera, es más común, que encuentre, lo que es el jarrete, se puede hacer, perfectamente igual, con el jarrete, perfectamente igual, siempre alternativa, y por ejemplo, la pasta brick, que yo creo que es un poco así, lo que nos puede sonar, un poco más raro, pasta brick, Enrique, pero ¿y eso es donde lo encontramos? Pues mirad, la pasta brick, la podéis encontrar, casi en todos los grandes almacenes, pero si no encontráis pasta brick, lo que podéis buscar, por ejemplo, la masa de las empanadillas, de toda la vida, estas que son pequeñitas, y lo hacemos con masa de empanadillas, y ya está, soluciones y alternativas, mirad, tenemos la carne desmigada, le vamos a añadir, unas cuantas cucharaditas aquí, de salsa, no muchas, para que no nos quede caldoso, aquí, mezclamos bien, que nos quede suavito aquí, un poquito más le vamos a poner, aquí, tres más, dos, y tres, vale, no venimos a la tabla tranquilamente, ahora sí, mezclamos bien, y esto ya tiene una pinta, bueno, 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 ahora llega el momento en el que mi amigo Samuel diría, ahora entiendo yo por qué Dios me dio el dedo gordo, para empujar la pringada contra el pan, siempre me decía lo mismo, vámonos, y ahora viene lo bueno, mirad, pasta brick, es una pasta, yo os digo, está hecha, en verdad está hecha de envase de arroz, y para que la quedéis bien, quitamos una capita, suele venir o así, o estirada normalmente, viene o doblada, o así, como la tenemos, se despega muy fácil, no tiene más misterio, con suavidad siempre, la ponemos aquí, es muy fácil de trabajar, pero ya os digo, si no, masa de empanadillas, lo único, mientras vamos a hacer, aquí voy a poner una sartén, ya que se vaya calentando, y lo vamos ganando tiempo al tiempo, que me gusta a mí siempre ir planificándome, las cosas así un poquito en la cabeza, y entonces, mirad, fácil, cogemos, ponemos aquí, como si quisiéramos hacer, un canelón, ponemos carne, por eso os decía, que no hace falta, una carrillera por persona, no, vamos a hacer unos rulos, así, no lo carguéis mucho, siempre es más fácil, enrollar con menos cantidad, extendemos así, y ahora mirad, hacemos aquí, y vamos enrollando, aquí, y esta pasta después se nos va a quedar, muy crujiente, una vez que está aquí, vamos a cortar los extremos, que nos sobran así, un poquito secado, para darle un poquito de estética, aquí, y aquí, ya está, y ya tenemos un rulo hecho, fácil, se está calentando el aceite, me da tiempo a hacer otro, mientras se calienta el aceite, y empezamos a hacerlo rápidamente, aquí, aquí está, y esto se puede hacer además, y una vez que están hechos, los podemos, tal como está, así con la masa, se pueden hasta congelar, si queréis, y se dejan congelados, y la verdad que esto es riquísimo, y sorprendemos, con algo que normalmente, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo ponemos ahí con un poquito de pan o algo, pues mirad, qué aperitivo, o qué curiosidad, nos sacamos, un poquito aquí, y otro poco más aquí, venga, tres, está bien, aquí ponemos, estiramos bien, que esté bien estirado aquí, y ahora ya vamos liando, y un poquito presionando, cerramos, corte secado, y corte secado, listo, sartén antiadherente, veréis la maravilla de la pasta bril, un poquito de aceite, pero veréis que poquito, para darle brillo prácticamente, extendemos el aceite bien, en la sartén caliente, y vamos poniendo, y yo la primera capa que pongo, es donde acaba la hoja, la hoja ha acabado aquí, pues la pongo boca abajo, y de esa forma ya, se queda sellado, y no se abre, igual, la capa para abajo, y lo vamos poniendo ahí tranquilamente, vamos a dejar que se vaya haciendo, por otro lado las patatas, que las tengo aquí al fuego, cada vez tenemos que ir moviendo, con más suavidad, porque si las patatas corremos el peligro, que se partan, vamos aquí, como el relleno, lo que es la acarrillada, no estaba muy frío, pues no hace falta, que lo hagamos mucho, mucho tiempo, si lo partís de la acarrillada fría, lo que os aconsejo, es que le podéis dar, un golpe en la sartén, que se ponga bien dora, por todos lados, y después lo dejáis un momentito apagado, incluso si lo queréis tapar, y que coja un poquito de temperatura, vamos a ver, voy a usar esta, para que veáis, a ver si va cogiendo color, y así lo veis, va cogiendo color, mirad que bonito, como se va poniendo, va cogiendo un colorcito, así tostadito, bueno, pues lo queremos poner así tostado, por todos lados, pues voy a hacer, tantos rulos, como me dé, este relleno que tengo aquí, nada, hacemos el último repaso, y venimos, y os voy a proponer, una forma diferente, de emplatar una carrillada de retinto, en este caso, crujiente de carrillada de retinto, sacar la carne, y las hojas del laurel, del estofado, triturar bien las verduras, pelar las patatas, cortarlas en rodajas finas, e introducirlas en la salsa, y dejamos a fuego suave, hasta que ablande, desmenuzar la carne de las carrilladas, mezclar con un poco de salsa, y envolver dentro de la pasta brick, dorar en una sartén, con poco aceite de oliva, virgen extra. La raza retinta, como su nombre indique, es una raza colorada, y la raza pajuna, es una raza castaña, con un lomo dorado, y luego la cárdena andaluza, es una raza cárdena, con un pelo blanco y negro, y son razas muy rústicas, muy rústicas. El aprovechamiento principal, de la finca de Almoraima, es el aprovechamiento corchero, y este corcho, sirve para hacer fardos, que se emplean, para lo que es el tapón de corcho del vino. Cultivamos cereales de invierno, cereales de verano, de regadío, como son el maíz, para hacer ensilado, y luego también tenemos cultivo de algodón. Enrique, un saludito desde Castellar, esperamos que vengas pronto, aquí a visitarnos en la Almoraima. Saludos. Pues muchas gracias, saludo de vuelta. Bueno, bueno, ya tenemos las patatas, un lugar maravilloso, de aquí de nuestra tierra, que merece la pena visitar, insisto, mirad, hemos apartado las patatas, entonces, en un plato, las ponemos así, suavito, para que no se nos quiebren, poniéndolas así, a ver, a ver, extendemos, bien de patatas, como son muy finitas, no en mucha cantidad nos engaña, ponemos así, todo extendido, en la base, ahí está, limpiamos un poquito aquí el borde, ahí tenemos, eso por ahí, esto no nos hace falta, esto tampoco nos hace falta, y aquí viene lo bueno, empezamos, vamos a ver, mirad, los cuatro aquí, venidos conmigo, que vamos a hablar de hombre a hombre, de hombre a rulo, cogemos, por ejemplo, vamos a cortar en tres, enérgico, uno, ahí, y vamos poniendo, uno por persona, le voy a poner, perdonadme, le voy a poner la salsa ahora, porque estoy pensando, que si le pongo la salsa, después por encima, estoy pensando ahora mismo, se nos va a acabar el crujiente, entonces le vamos a poner la salsa ya, pues mirad, la salsita, maravilloso, esto no es una ciencia exacta, aquí, y ahora así mejor, porque si no, iba a ser una pena, que se nos iba, a ir la pasta, Brix, iba a quedar como gomosa, ahí, y esto igual, cubrimos así, toda la base del plato, mirad, con salsita, bueno, bueno, yo no sé si esta va a estar mejor, las patatas o, guau, ahí está, y salsa abundante, para el que quiera repetir, ahora sí, y con la salsita así, ponemos por ejemplo, tres rulos aquí, repetimos proceso, repetimos proceso aquí, ay, 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 sí, calentito, calentito, venga, oler, huele ya bien, doy fe, doy fe, y además, un plato diferente, mirad, divertido, y lo ponemos así, no me digáis, ponemos esto, ¿qué estamos comiendo? Estoy comiendo carrillada, guau, igual, y ahora tenemos esto aquí, cortamos, enérgico, y esto es lo único que vamos a hacer, que lo voy a poner en el centro así, dando un poquito de altura, ahí está, tenemos una forma diferente, de presentar unas patatitas en salsa, con un crujiente de carrillada de retinto, que nos gusta más la receta tradicional, pues nos quedamos con la de toda la vida, que os gusta más un poquito innovar, pues innovamos, le ponemos su toque verde, aquí un toquecito verde, ahí, que no se caiga mucho, y además, le vamos a poner, mirad, para crear un poquito de contraste en el plato, le vamos dejando caer una hojita verde, así, y esto le va a crear contraste en el plato, aquí, ahí, y ya está, y este sí, que vamos a terminar, a ver, a ver, a ver, con este, que a la fuente le ponemos solo uno, y ya está, ponemos uno por aquí, y hemos hecho un plato diferente, y divertido, ay, que se me ha caído un poquito para el lado, no me gusta a mí que se me caiga el perejilito, ¿cómo lo ves por ahí, Amador? ¿se ve bien desde ahí? ¡Ay, ay, ahí se ha visto mejor! Pues familia, plato diferente, hemos hecho unas patatas, ya las patatas en la salsa de las carrilladas, ya es un plato de por sí, que insisto, parecen muchas, pero es que son muy finitas, estamos hablando prácticamente de media patata por persona, y después, un rulo crujiente de la carrillera, bien desmenuzada, con su poquito de salsa, sencillo, lo único que hemos usado, un poquito de la imaginación, pues vamos al próximo día, familia, esto ha sido todo por hoy, paso lista, no me podéis faltar, que seáis muy felices, de verdad, cuanto más, mejor. Vamos. Pum, pum. Pum, pum. 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 Pum.